Sonríele a la vida una vez más No permitas que un desprecio te haga mal No dejes de luchar y ser feliz Hazlo por ti, que nada cambie tu manera de pensar No dejes de luchar y ser feliz Que la tristeza muera al verte sonreír Deja que tu corazón se abra paso a un nuevo amor Date la oportunidad de amar sin fin Sonríele a la vida que amar es la salida Que en el mundo lo importante es ser feliz Sonríele a la vida que amar es la salida Que en el mundo lo importante es ser feliz Sonríele a la vida una vez más No permitas que un desprecio te haga mal No dejes de luchar y ser feliz Hazlo por ti, que nada cambie tu manera de pensar No dejes de luchar y ser feliz Que la tristeza muera al verte sonreír Deja que tu corazón se abra paso a un nuevo amor Date la oportunidad de amar sin fin Sonríele a la vida que amar es la salida Que en el mundo lo importante es ser feliz No dejes de luchar y ser feliz No dejes de luchar y ser feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.